¡MÚSICA! 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 Arrancó bárbaro el lechero, apareció Facundo Diz, apareció el goleador para marcar el primer tanto del partido, gana Suárez en Munro, lo firma Facundo Diz. Bueno, decíamos, Facundo Diz, el ex All Boys, Banfield, Tigre, Olimpo, Platense, entre otros, proveniente de Quilmes, ya había marcado un gol ante Colegiales y acá le daba el triunfo a Tristán Suárez. Remate de Tallín, se impone el córner... ¡GOL! 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 Si hoy metían otro triunfo, iban a estar muy cerca del líder Estudiantes, dos más precisamente, y Facundo en esta no falla, el delantero Xquilmes anotando su cuarto tanto en el campeonato. Enfrente el Charro, dirigido por Marcelo Estrachia... Pasó muy bien, ahora Fernández, y lo tiene Fernández, Fernández y el centro... ¡GOL! 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 ¡Aso de Suárez! Una muy buena combinación, pasó Fernández, fue hasta el fondo, el centro atrás, y apareció el goleador, apareció Facundo Diz, para afirmar que ahora Suárez... Le está ganando a Español, dos a uno. ¿Qué pasó con Tristan Suárez y Atlanta? ¿Qué le pasa a Atlanta que no levanta cabeza? Brites Ojeda, cabeza de Alejandro Quintana y Facundo Diz convierte, venía a anotar frente a Español, sexto para el delantero de 35 años desde su llegada a Tristan Suárez, tercero en los últimos cuatro partidos, y la victoria por la mínima de Tristan Suárez, el equipo de Ricardo Caruso Lombardi... Claramente Facundo Diz... Se da cuenta Suárez que puede ganarlo, Luna y el centro, pasados, Avedra Dí... ¡GOL! 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 Segundo, tercero y cuarto de cada grupo, irán aún reducido por el tercer ascenso a la primera vez nacional... Está intratable Facundo Diz, es el máximo goleador de Tristan Suárez, suma nueve goles en esta temporada, marcaba el primero, y el propio Facundo Diz va a marcar el segundo con ese derechazo... ...venciendo a Carlos Fernández... ...segundo penal para el lechero... ...Diz... ...Diz... ...¡GOL! 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 ...¡GOL!!! ...¡GOL! De Tristan Suárez, sí, sí, un histórico del ascenso, un gladiador... Y atención porque se viene el lechero Ante el pincha de casero Luis Silva al medio con Facundo Diz Primero en el certamen para el atacante Quien había marcado 11 Espera Lías Gómez Diz, Diz, Diz ¡Gol! ¡Gol! De Tristán Suárez Descuenta Facundo Diz Ahora Barracas 2, Tristán Suárez 1 Carreras vio penal Y no perdonó Facundo Diz La entrada del número 8 Cariaga Viene el balón de Ezequiel Rodríguez Arriba buscándolo a Silva La juega afuera, viene el centro de Cariaga al área Le queda Diz, tiró ¡Gol de Suárez! La serie de rebotes Que se suscitaron en el área Hacen el lateral, la juegan Viegas, pica libre Va a jugar para Hugo Zarco Facundo Diz Que aparece en escena La va a picar linda Definición de Diz El delantero de 36 años Que anota por quinta ocasión en lo que va del torneo Victoria 2 a 0 de Tristán Suárez Llegará el pase Al medio Y el que define es Facundo Diz 3 a 0 para Tristán Suárez 1 a 1 1 a 1 Complatense Facundo Diz Serenidad Y precisión en la definición 4 a 1 Tristán Suárez Doblete Nicolás Agorreca Centro y el goleador A la carrera Y de bulea Facundo Diz Pone las cosas 2 a 0 Séptimo que convierte en el torneo Este delantero de 36 años Compasado en varios equipos Dio cuenta de Platense El centro de Abel Sandoval Explotó en la cabeza Del experimentado Facundo Diz Marieta al derecho Cumpliendo con la inexorable ley del ex Y además Dándole los 3 puntos al lechero Lo mismo hizo En el 5 a 1 Frente al Mirante Brown Y Facundo Diz El ex-Kilme All Boys Y tantos otros equipos Se lleva a 2 en el torneo Fue triunfo Suárez se clasificaba para jugar el reducido Merlo descendía a la C Facundo Diz Que había asistido Aquí solo de él Todo a su merced Nadie lo puede detener Sobre el final del encuentro Al minuto 90 El lechero Confirmando el triunfo Jugando el reducido Buscando el segundo ascenso El charro Término último De aumentar la diferencia Facundo ¡Gol! 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 De Tristán Suárez Lo que es más importante Penal para Tristán Suárez No puede Albano Anconetani Gol de Facundo Diz Cuarto Por las espaldas de Mendoza Se viene ahora Tristán Le pegaron al arco Le quedó para Diz El empate ¡Gol! 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 De Tristán Suárez Lo hizo Facundo Diz En un cambio Rompió el arco ¡Rompe el arco! ¿Adivinen quién? Y ya es el goleador del campeonato A 37 años Ni a las canas Facundo Diz Y gol número 3 Me parece que sí en cancha estudiante Se viene a Tristán Está habilitado Está habilitado Gol de Tristán Gol de Tristán El gol lo hizo el jugador Facundo Diz El número 11 Y este De cuatro pasos Le pegó ¡Gol! De Suárez Facundo Diz De penal A los 43-30 ¡Arriba! ¡Dale vamos! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Barren! Porque Botino pasa Y Frederic tira El pelotazo ¡Llega Diz! Diz es lo más Gravitante que pasa Ofensivamente hablando En el partido Descarga Recibe Y define De cachetada Contra un palo Tocotino Va el zurdazo El centro de Frederic La peina en el primer palo El disparo después Pegó en el palo Lo tiene Botino ¡Gol! No vale Poder ser adelantada Y viene ahora De Están Suárez El centro para Diz El toque hacia atrás El remate al arco El desvío ¡Gol! 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 Se arma la línea de cuatro Pero Botino sale ahora A tomarlo Emanuel Morales Robó Facundo Diz Después le cometieron falta La producción de torneos Ascenso en estado puro Viene el centro Llega Ossos Gira Ossos ¡Gol! A ver si viene el pelotazo Para el nueve Se acomodó Diz Facundo ante Centurión Saca al centro Quiere Bollero Segundo palo Parece el primero Salió el arquero Providencial Llegaba López La sacó Centeno Centeno empieza Talín 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 a la tarde Necesito una emoción Un gol Viene el centro ¡Oh! El arquero con los... No podía Talín que la saca Facundo Diz Que la tiene Facundo Diz Que la aguanta Ya jugó para Bollero La previa charlando Con Caruso Lomardi Bueno ya cuento esto Porque viene Luna Luna, 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 Luna Luna Puede ser ¡LUNA! Los lindos oblazos de zurda Que sacó La cabeza se va Se despeja Talín Pumba Y corre Diz Ahí va por derecha Facundo Diz Farías por adentro Diz la quiere aguantar La quiere dormir Vélez le pasó Diz contra la raya Diz la pisotea Y que pasen los segundos Que pase el tiempo M650 Lo hace Bustino Venía Diz La rebota Diz Esa vetra que pone el cuerpo No podía Lobos Y ahora arranca el Gartuva Va Luna Pasó Luna Dejó los hombres en el camino La soltó Luna La tiene Facundo La devolución de Liss Para Luna Y luego la buscará Saavedra El centro para Saavedra Adelante por afuera le pide Por afuera Silva que pierde Rodríguez Recupera Luna Va Luna Toca por abajo Diz Parecía falta Deja seguir al árbitro bien Luna Otra infracción Continúa la ley de ventaja Kevin Hoyos Soy a cargo El señor Jorge Totoedo Diz Diz Y el remate de Ollo Le queda y Gartuva Pasa Trombeta El centro de Luna Va Diz Otra vez bien plantado Le sale a Diz Le da hacia adelante el flaco Arreglate Facundo Mucho pelotazo en Suárez Y ahí viene Ollo Gol Gol La metió Fernández Mosso El cabezazo de Diz Ollo Ollo Ganó tres veces en el área Gana todo Gana todo de arriba Bueno fue el principal motivo Porque le trajo Caruso Lombardi A las 18.30 Más futbol de esta categoría En campana Estaremos Hernán Rafael Emocionado Para el fondo de Chaca Había metido Y Gartuva Ya le queda Molina Otro balón al área Cruzado Baje la Facundo La baja de La quiere Quintana Si gira puede ser Cayó Quintana No hay falta La planilla vacía Exacto Papel en blanco Prácticamente Diz A ver ahora Fredrich Levantando su nivel Zapata Sobre todo En esta etapa Complementaria 35 años Pero toda la experiencia Luna Diz López Adelantado El equipo de Caruso Desordenado Es cierto Va Facundo Diz Corre Facundo Ibar Quiere cerrar De la peleola Ganó Facundo Diz para el gol Diz Uy lo que se acaba De perder el lechero Pero sabés que Facundo No te digo nada Porque vos solito La fuiste a pelear A buscar A lucharla Y estuviste a punto De marcar el gol En el área Las peras Herrera También Mesa Al centro Mesa quiere Justo de cabeza Fenomenal Para sacarla Cajarabilla La contra La encabezó Diz La tiró larga Para que vaya Me parece que al pasar Lo tendió ahorita Sujeda Pico habilitado Facundo Va Diz Va Diz Y por dentro Y Gartuga Se viene por la derecha Facundo Diz ¿Quién por dentro? Y Gartuga Entonces A ver que hace Facundo Diz que la descarga Lope No le entró bien Con las dos manos A Luciano Nieto Diz La aguantó Y Gartuga Quiere llevársela De arriba Martínez Montagnoli Pide mano Abrite Sojeda Diz que no El árbitro Traba Seri Diz del piso Gana Abrite Sojeda López Diz La baja Para Luna Luna Para Diz Facundo Quiere lo suyo 4 a 1 Pierde Tristan Suárez Rodríguez Si lo querés ganar Rodríguez Va para Diz De cabeza Soto Le queda Fredrich Va el zurdo Fredrich Jugos para Facundo Diz Lo acompaña Fernández Hermoso Quien en el área Saavedra Que levanta la mano El centro Toque de Luna Trombeta Diz La devolución Para Luna Le pegó en el taco Igual El rebote Lo favoreció Diz Digo Colón Porque es escolta Y ha jugado bien En este campeonato Facundo Diz Es cierto Vélez Vélez Lapis de Molina Quintana Diz Viene Facundo Lo en De manos Gostino Busca el área Diz Imperial A ver ahora Imperial No puede girar Y Brito Eso queda Le pega desviado Luna Y Luna se la devuelve Y Vélez ahora sí La mete con zurda Segundo palo Cajarabilla Luna No, no, no 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 te puedo creer ¿Atajó? Lo que atajó Perata Un ratito más Pelotazo Primero de Talín Condíde Suárez Sigue Diz la bajó Luna llega A ver qué hace Luna en el aire Por derecha Lucha Safeo Brites Ojeda El rebote Rodríguez de cabeza Diz de primera Bien por Facundo Jugó para Rodríguez A medias Con esta va por allí Renzo Pero Le levanta Brites Ojeda Va para Diz La mata con el pecho Diz Todo lo que le tiran En la baja De Baret Y bueno Diz Quintana Diz Va Suárez Facundo Facundo Diz Chapo Yo en Botino Acá Botino Por la derecha Está Facundo Diz Se viene Botino Va para Diz Y Botino Va al punto penal Aguanta Facundo Diz La cambia toda La jugó Ahora para Trombeta No está bien Brites Ojeda Seguirlo Molina Diz La cambió de memoria Para Botino Y Botino Va a llegar por derecha Va a levantar el centro Local Ya lo hace Molina Diz Muy retrasado De cabeza Botino Llega Saavedra Zamponi Botino Diz Y quiere jugar Suárez A ver si lo logra Imperiale Le tocó para Facundo Diz para el medio Punto penal El centro de Botino Para Facundo Diz Bajelala Bajodín Para Saavedra La tocó para Saavedra Saavedra Llega Centro Diz Clendiki Clendiki Estupendo Fenomenal Como para hacerle Un monumento En el centro De Campana El héroe Confiaba en esto Salió el sol Es más Habrá que apagar los focos Pelotazo largo La bajaba Diz Saavedra Centino Alcanzó a tocarla Sigue Cariaga Buena esta Dispara Cariaga Buena Buena Va Cariaga Sigue Cariaga De Muno Que lo agarra Cariaga Se la banca Cariaga Y después Batallini Sin falta La manda El lateral Dis de Taco Buen pase Para Silva Pifió Silva Monje Vicente que arranca Otro pelotazo Para Diz Pumba Y la baja Facundo Bien con el pecho La aguanta Facundo Diz Diz gira Se mueve Diz Ya en un rato Te pregunto Por la edad Diz que Cepete Gómez Gómez para Vega Intercepta justo Con la cabeza Vicente Le queda Diz Giró muy bien Facundo Dase la Farías Que puede ser Ahí va Para Farías Incare Farías Anímese La pelota Viene el árbitro Vigliano Buen arbitraje Está aquí De Paulo Facundo Diz Salió el pase Desde el piso Para Sarco Jugadores Jugadores tiene Diz Diz de defensor Prácticamente En esta Pero Diz Apuró Y se la robó Mancinelli Ahí está Diz Cariaga Toca a Lexolboy Jugó para Diz Lejos de su hábitat Natural Está Facundo Que igual la lleva Para el histórico Ahí va Diz Sigue Diz Uchulev Uchulev La baja Diz Que bueno para Costa La llegaba Pesiz Carver En la pelota Parte al córner Tiro de esquina A ver si llega al centro Viene el centro Al área Diz Ahí nomás Del palo izquierdo Ganó el grandote Tuvo una Casi la en boca Esta fue buena López Cortita Se la deja para Veraldi Lo busca para Diz Que parte habilitado Mandó el centro Pego del piso Pego en el palo Pego en el palo Nos salvamos en esta La quiere Galeano Mandó el centro Galeano Lo busca para Dila Bajó de cabeza Y gol de Tristán Suárez Y gol de Tristán Subía Zarco Costa 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 el individual Diz Costa me gustó Se metió en el área Va Costa Gol Gol Está conmigo Dice que va a haber más goles Viene Costa Diz Se viene Suárez Pelota para Facundo La bajaron Espada Grasso Que quiere Del Riego Se la queda Bárbaro el arquero No pudieron Ninguno de los tres Delanteros Pegarle directamente Se tiró más de enganche Ahí está Justamente Facundo Diz Va Diz Ganó muy bien Va Facundo La metió al área Volvía Justo Levanta Sandoval Llegaba Diz Llegaba Diz Llegaba Diz Llegaba Diz El centro de Sandoval La aguanta Diz Va Facundo De media vuelta A las manos De un recuchea Bueno tal cual lo pensó Lo buscará Facundo La domina Diz Con el taco Avilita Muy bien Aburriere Quiere pasar entre dos Y no puede La materia es impenetrable Aleja el peligro Abel Sandoval Y mete la contra Largo pelotazo de Sandoval Para buscar a Facundo La banca Diz La experiencia Del veterano Diz La maneja El centro delantero De Suárez Círculo central Sale Diz Con el balón Entregó Jugó para Correca No quiere problema Si saca el fondo de Suárez Tocó Saavedra La contra con Diz Balón de Diz A correr con Costa Y la Costa Costa mano a mano Costa Por el hecho mismo De ser arquero Por la cuestión De estar firme Constantemente Con respecto al campo de juego Domina Facundo En cara Diz Se acomoda para la derecha Está en un costado El 9 La metió en el área El cabezazo Que tiene Este defensor De Belgrano Para buscar el empate Y estar al menos En los penales ¿Por qué no darlo vuelta? Pero Suárez Está ganando el partido Y lo quiere cuidar Mantiene la diferencia Entregó Diz Abrió el balón Zona del 8 Zarco A mano a mano Facundo Pelea Diz Valpiso Bien por Diz Recuperando Es el primer defensor A correr con Costa Tiene espacio Valdíez Costa para Diz Sigue corriendo Facundo Tremendo desgaste El de Diz Diz para darle Diz que encara Buena magre de Diz Valón adentro para Costa Y la marca heroica El que más está siendo protagonista Es el equipo de Monzón Atención Atención Se viene Ackerman Gol Apareció Ackerman La apuntió Con la cabeza Facundo Diz La va buscando Vicente La va a recuperar Facundo Diz Se viene Diz La metió para Sandoval Va Sandoval Nace el segundo Sandoval Ella tuvo una chance También Carvalho Bien el centro La baja Diz El cabezazo por arriba Y está Está por Arquero Impresionante Salvá Extraordine Loris Caspare La suelta Caspare Diz Va Facundo La habilitación para Ackerman Está Ackerman Le rola arco Lo tuvo Damián Se lo perdió Ackerman Ackerman con Diz Diboteaba Galeano El pecho de Facundo Capitán Se enoja Ackerman Le quedó muy larga Hasta aquí Ackerman Por eso en la anterior Bajó a buscarla A zona de volantes Ahí la tiene Facundo El capitán Facundo Aquí Diz Galeano Presiona la salida De Vélez Y de López Molina Abrió para Diz Diz La cruza Barrientos En cancha Del Boise El arco Coraz Fonte Es un gol a los Riquelme Tenía cosas Ante colegiales Diz Uno en el camino Otro Vamos Se metió en el área El centro Atrás de cabeza Diz La metió el pecho Esa pelota Y es penal Es penal Entiende el árbitro Y es penal